Londres inspira su modelo migratorio en el de Australia, que es por puntos, de tal manera que quienes aspiren a trabajar en el Reino Unido deberán superar los 70 puntos si quieren obtener un visado. Venir con contrato de origen serán 20 puntos, que sea cualificado otros 20, y habrá que hablar inglés, que sumará otros 10 puntos. El nivel de sueldo también puntuará, así como la titulación académica. El gobierno británico quiere acabar así, dice, con la entrada masiva de empleo de baja cualificación. El éxito para nosotros es tener una economía vibrante, respaldada por personas cualificadas, que vienen a nuestro país a través de un sistema de puntos que puede contribuir a mejorar nuestra economía, ha dicho la ministra del Interior, Priti Patel. Diane Abbott, portavoz de empleo de la oposición laborista, ha criticado la futura ley y ha calificado al gobierno de cínico, porque va a tener que hacer muchas excepciones debido a las carencias que hay en diferentes sectores, como la entrada de profesionales de la medicina, en el que trabajan ya numerosos españoles. Pero además del sanitario, hay otros muchos sectores laborales en los que es muy difícil limitar el número de trabajadores. Los sindicatos agrarios, por ejemplo, se quejan al gobierno porque se ha establecido un tope de 10.000 temporeros al año, cuando lo que se necesitan, aseguran, son cerca de 70.000.